Hoy se efectuó en Buenaventura una especie de encuentro de rectores de universidades oficiales. En esta oportunidad el marco de la actividad prácticamente fue rodear al rector de la Universidad del Pacífico, Florencio Candelo. El sistema universitario estatal reunido de manera extraordinaria hoy en Buenaventura analizó la situación por la que atraviesan varias de sus instituciones en relación con la designación de sus autoridades y la conformación de los gobiernos universitarios. En la reunión se miró con preocupación la actuación de algunos miembros del Consejo Superior con desconocimiento de debido proceso poniendo en riesgo la estabilidad del gobierno universitario y exponiendo a las instituciones a prácticas que desfiguran el sentido académico y la naturaleza pública de las mismas. Bueno, esta es una reunión que se convoca a raíz de diversos incidentes que han ocurrido a nivel de las universidades en materia de gobernanza o de gobernabilidad. Hoy hicimos una revisión de lo que está pasando en las universidades colombianas y convenimos en que hay signos desalentadores e inconvenientes para el funcionamiento de nuestras universidades. Los rectores del sistema universitario estatal invitaron a los miembros de la comunidad universitaria y autoridades de la Universidad del Pacífico para que busquen caminos de entendimientos que faciliten su recuperación. Ibiza Club Discoteca presenta Este viernes 28 de febrero A Rey de la Paz Cuando amanece quiero verte todo el día Cantando todos sus éxitos Rey de la Paz Infi Reserva 314-402-3978 Patrocina Rob Viejo de Caldas Veo la lluvia al caer